¿Qué beneficios tienen las carillas de composite versus las carillas de cerámica? Las carillas de composite, como sabemos, se realizan directamente en la clínica dental, con lo cual son mucho más personalizadas, ya que tú, mientras las vas realizando, vas viendo la forma de la cara del paciente, la forma de los labios y puedes personalizarlo para aquel paciente en concreto. Aparte de esto, como otro beneficio que tiene el composite versus la cerámica, es que el desgaste es mínimo, ya que aplicamos unos productos directamente sobre el esmalte del diente y el composite se va adheriendo y formando una matriz toda unida al diente. Otro beneficio también importante de las carillas de composite es que se realiza en una sola sesión clínica. Entonces, todos los tiempos de laboratorio, que podrían ser dos o tres citas, con una semana de diferencia, no existen en este tratamiento. También tenemos que tener en cuenta que si el composite se rompiera, igual que se puede romper la cerámica, su reparación es en 20 minutos y se hace en la clínica sin necesidad de intermediarios como en laboratorio. ¡Gracias!